Una noche muy sentimental Lejos de mi ambiente tropical La tristeza me consumía Yo no sé por qué pero pensé En todos mis amores viejos Ese día me quería emborrachar Como antes yo lo hacía en mi pueblo Y salí Y la suerte me llevó a un lugar Donde alguien cantaba una bella canción Y fue allí Donde yo conocí a una mujer Que me abrió las puertas de su corazón Yo creo que vine al mundo solo para ti Estrella de mi suerte Tú eres mi destino Yo nací para amarte Para darte cariño Tú para amarme a mí Sentir lo que yo siento Nadie más podrá Yo soy la realidad de un hombre enamorado Testigo yo del cielo Que te estaría amando Toda una eternidad Santa Mariana tenías que ser Para ser tan linda y tan virtuosa Santa Mariana tenías que ser Para ser tan buena y tan cariñosa Ella es una bendición del cielo Ella es una bendición del cielo Que me ella es mi rosa Ella es una bendición del cielo Que me ella es mi rosa Santa Mariana tenías que ser Para ser tan linda y tan virtuosa Santa Mariana tenías que ser Para ser tan buena y tan cariñosa Javier Gutiérrez Javier Gutiérrez Mucho juicio Mucho juicio Mucho juicio Hoy si me emborracho de pasión Ya no hay razón para las penas Gracias mi Dios por darme el amor Por darme una mujer tan buena No me falle nunca el corazón No dejes que el amor se muera Para que más nunca un acordeón Ay, dejes de sonar en mi tierra Sembraré En tu tierra de amor mis caricias Para que en abrita un viaje hervir en ti Regaré En tu vientre una linda rosita Que te hará mamita de un tiempo feliz Yo creo que vine al mundo solo para ti Estrella de mi suerte Tú eres mi destino Yo nací para amarte, para darte cariño Tú para amarme a mí Sentir lo que yo siento nadie más podrá Yo soy la realidad de un hombre enamorado Testigo de Dios del cielo que te estaría amando Toda una eternidad Santa Mariana tenías que ser Para ser tan linda y tan virtuosa Santa Mariana tenías que ser Para ser tan buena y tan cariñosa Ella es una bendición del cielo Que bella es mi rosa Ella es una bendición del cielo Que bella es mi rosa Santa Mariana tenías que ser Para ser tan linda y tan virtuosa Santa Mariana tenías que ser Para ser tan buena y tan cariñosa María Mánica Como te quiero hija Cu które es mi arroba Si no soy la realidad de un amor Pero toda una noche Que yang ber Benvencia Cuando trabaja y tan enemigo Cuando trabaja y tansmith Gracias.